Cuando pasan estas cosas, uno se da cuenta de lo frágil que es la vida, ¿no? Y cómo uno la malgasta cometiendo errores que a veces no se pueden corregir. Por eso, mientras se puede, hay que tratar de cerrar las heridas. Y las tuyas están cerradas. Algunas sí. Otras me quedan pendientes. Yo creo que este es el momento de hacerlo y para siempre. Porque la vida es corta y el tiempo pasa. Y por suerte, la vida siempre nos da una segunda oportunidad para mirarnos a los ojos. Para sentir el calor de dos manos que se unen. Para saber que el amor nunca muere. Para. ¿Le sirvo algo o están bien así? Lo que deberías hacer es no interrumpir. ¿Te das cuenta que estamos en algo importante o...? Sí, ya vi lo importante. Escúchame, ¿qué te importa lo que estábamos haciendo? ¿Por qué no te vas un poco a la... ¿A dónde querés que me vaya, a ver? Por favor. Con las cosas que nos están pasando van a discutir ustedes dos. No te preocupes. No necesito que me despiendas de tu marido. Puedo solo. Octavio es mi ex marido. No le des explicaciones porque este tipo no entiende a razón. En realidad no tengo nada que explicar. No puedo creer que seas tan miserable sos capaz de arrastrarte haciéndote el arrepentido para que María te perdone. No te puedo creer. No, no me hago el arrepentido. Estoy arrepentido de verdad. Y si vos no hubieses aparecido en nuestra vida hace mucho tiempo que estaríamos juntos. Lo tuyo es un capricho de macho herido. Lo mío es un derecho. Sí. O te olvidaste que María y yo somos marido y mujer todavía. María se fue de tu lado. No por mi culpa. Ah, no. Se fue porque no te quiere más. Porque sos un violento, un golpeador. Era, era, era un golpeador. María me está dando una segunda oportunidad y mal que te pese vamos a terminar estando juntos. Padre Germán. Padre Germán, cumpla con mi última voluntad. cáseme con el Arturo. Tene, padre, ¿qué pedo? Cáselo. Yo lo que más quiero es ver a mis padres unidos para siempre. Ay, hijito. hijito, querido. No puedo creer lo que estoy escuchando. Debo estar muriendo menos más. No. Está todo mucho mejor, está todo mucho más claro. Yo aflojé, ¿eh? Estuvimos hablando mucho acá con, con el papá. ¿Ves? Espérate, cáselo. Vamos. Cáselo, yo le salgo a tu hijo. Vamos. Vamos. Laureana Baldassari. Aceptas por esposo a Arturo López Picasso para amarlo y respetarlo hasta que la muerte los separe. Acepto. Arturo López Picasso aceptas por esposa a Laureana Baldassari para amarla y respetarla hasta que la muerte los separe. Acepto. Habiendo dado su conformidad a los contrayentes en este acto los declaro marido y mujer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puedo creerlo. Ya soy la esposa de Arturo López Picasso. ¿Viva, Mami? Se le cumplió su sueño. Sí. Se le cumplió su sueño. tan fea soy que no te gustó. No. Soy fea. No, 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 no es eso. No es eso, Sandra. ¿Qué es entonces? A ver, ¿qué es? Si me separé de Virginia fue porque me mintió. Pero Virginia es la mujer que quiero con toda mi alma, Sandra. ¿Qué querés que me acueste con vos pensando que sos otra mujer? ¡Basta! No quiero que me hares así. Te lo repito, Sandra. Virginia es la mujer que quiero con toda mi alma. ¡No te quiero escuchar más! ¿Qué le pasa a todos? Me quieren poner loca. No entiendo. Empezando por vos que le hablas mal de mí a mi marido y le decís un montón de estupideces. Y si yo les cuento porque yo te cubrí a vos. Te cubrí y no le dije nada que te acostaste conmigo. No se lo dije. ¿Por qué cambiás todas las cosas? ¿Por qué cambiás todas las cosas? ¿Qué se metió en mi cama? ¿Qué me provocó? Si tu mano se enteró fue por vos, no por mí. Te convenía más a vos, Sandra. ¡Basta! No te quiero escuchar más. No quiero escucharte más. Ni a vos, ni a nadie. Pero me las van a pagar, ¿eh? Me van a pagar una por una las que me están haciendo. Te acompaño a tu casa. No quiero. No necesito que me cuides. Porque yo no estoy ni borracha, ni drogada. Yo estoy loca. Estoy completamente loca y llena de venganza. Así que cuídense mucho. Porque no saben. No tienen ni idea de lo que les espera. ¿Un hués qué? No, gracias. No tomé. Ya vamos a tener tiempo de festejar. Si Dios quiere, por el casamiento. ¿Qué casamiento? El de mi mamá con... con mi papá. Yo los casé. Con Laureana planeábamos este casamiento. Esto fue un adelanto. Cuando salga Virginia me avisan, ¿sí? Estoy en mi escritorio. No puedo creer que Laureana se haya casado. Un pedido a menos si le digo que yo que casi lo obliga a Arturo a que se case. Bueno, por eso es fácil de creer, Manuel. Porque sos una muy buena persona. Y ahora ya no tenés ninguna cuenta pendiente con tu madre. ¿No me invitarías a tomar un café? Sí, acá vamos a la cocina. Pásame. Yo voy a ser bien de este carro. ¿Viene, primo? Ya voy. Gracias por haberme hecho partícipe del espectáculo en la cocina. Es tan lindo ver la gente besándose. Muy lindo. Tomás, por favor. Las cosas no son lo que parecen. ¿Ah, no? Un beso es un beso acá o en la China o en la Luna. No hay forma de dibujarla de otra manera. Ahora, lo que me interesaría saber es... ¿Seguís queriendo, Octavio? ¿Sí o no? Es el único detalle que me interesa saber. Me parece que no es el momento ni el lugar para hablar de este tema. voy a ver a mi tía. Permiso. Ay, María. ¿Estás fuera de peligro, entonces? Ay, sí. Sí, sí. Bueno, lo que queda en estos casos es una gran debilidad, pero tiene que descansar. Bueno, me voy a avisar a Manuel y me voy a ir al hospital volando. Está bien, está en la cocina con el padre y también, si querés, podés hablar con el esposo. ¿Qué? Aunque no lo creas, esta noche se casó con Arturo y está en el escritorio. Ah, por favor. Llévate a la dorita, casa. No se preocupen por mí. Ya estoy bien. No hay quien pueda contra la Oriana, ¿eh? Sería un imbécil si me muriera justo ahora que soy la señora de la casa. Pero ahora tenés que descansar. No hables, no te agites. Uf, descansé muchos años, más de 30. Ahora llegó el momento de despertarme. Ahora la señora de López Picasso va a empezar a aplastar una a una la cabeza de sus enemigos. Ay, ¿por qué hablas así? Acabas de casarte con el hombre que amás. Disfrutás de ese amor, no hables de vengarte. Hay tantas cosas que no sabes, María. No, tampoco te conviene saberlas. Pero a mí, a mí me engañaron también, como a todos. Por eso, por eso te digo que ahora llegó el momento de hacer justicia. Por favor, venga, no hables más. Descansa, no te preocupes. Yo llevo a la tía Dorita a casa y me quedo con ella para cuidarla. ¿Sí? Este se lo preparé especialmente para usted con unas gotitas de coñac y un poquito de canela. Muchas gracias. ¿Pero usted que me hizo este cafecito especial porque para que lo perdone? ¿De qué me tiene que perdonar? ¿Cómo de qué? ¿Cómo de qué? Pues ya se olvidó, Ernesto. Usted me dejó plantada en el barcito ahí en la terraza. No, 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 perdón, pero no, 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 yo no. Disculpe, a ver, usted no fue a ese lugar porque se olvidó de nuestra cita. Bajito, bajito, y agradezca que yo en este momento no tengo más pensamiento que para mi hermana, porque si no yo a usted le cantaba cuatro frescas. Pero... Yo me doy cuenta, Ernesto, no disimule. Usted es de esos hombres que juegan con la, con las chicas inocentes. ¿Yo? Sí, imagínese mi situación. Yo tenía la flor acá, ¿no? Acá sí, y entonces acá había, estaba el mozo y yo, yo lo esperaba y lo esperaba. Un plantón, mire. Perdóneme, pero Laureana bien me dijo que usted no... Cuidadito, ¿eh? Usted no mezcle en esto a mi hermana que está en vías de recuperación. Tía, vamos, que llegó el remis. No, pero me quiero quedar con la Laureana por si me necesita. Vaya, vaya, va a estar muy bien cuidada, ¿no es cierto? Cualquier cosa me llamás. Quédese tranquila que la mami va a estar en buenas manos. Está muy rico el café. ¿Le gustó? Sí, está. Bueno, ¿La se acompaña? ¿Por qué no me enfermé yo? Mejor que soy una carga para todo el mundo. Sí, una carga más pesada que un sulky sin ruedas. Yo quiero que vuelva a decir eso. Nunca más. Es muy valiosa para todos nosotros. No, yo soy tonta, pero yo me doy cuenta, ¿sabes? Yo me doy cuenta que lo mío no tiene remedio. Pobre Laureana. ¿Qué va a tener remedio lo mío? ¿Sabes qué me pasa, María? Mira, en este momento mira cómo estaré. Que no sé si el muchacho que me gusta me plantó a mí o yo lo planteé a él. Yo estoy segura que si la tía Laureana te llevase a una especialista estarías mucho mejor. La Laureana siempre me dice que no hace falta, que va a ser peor porque porque los médicos me van a dejar planchada, planchada, mira, como un rosal que el verano, el invierno pasado se me quemó. Mira, lo cuide todo el verano y en el invierno así se quedó, chatito como yo. Hay que cuidarlo de la grada, tía. Bueno, pero quédate tranquila que cuando la tía Laureana se ponga mejor vamos a hablar y seguramente la vamos a convencer, ¿sí? Pobre Laureana. Tranquila. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Me tocaste ahí donde siempre me duele. ¿Acá en la cabeza? Sí, hay arriba. ¿Y a qué tenés acá? Es una cicatriz. Pero, ¿cómo te golpeaste así, tía? No sé, querida, no sé, no me acuerdo. Quiero dormir. Tengo sueño, bueno, vente, salgo. Tengo sueño. Ven. Descanses. Gracias. ¿Cómo es que te casaste con Laureana? ¡Cállate, cállate, imbécil. ¿Qué querés? ¿Que te escuchan en el pueblo? Pero vos estás más loco que tu hija. ¿Cómo te vas a casar con la sirvienta? Eso no va a ser. Apenas Laureana se levante de mi cama la expleto para su casa. a Penguin. que te hagas. ¡Aquí, tal, tu te acus. Esco, si te acusas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces acá? ¿Por dónde entraste? Por esa puerta. Vos saliste a ver quién venía y yo aproveché para entrar. Y voy a llamar a Tomás para que te venga a buscar. ¡No! Antes, vos y yo, tenemos algunas cositas que revelar. ¿Eh? Debe ser hermoso sentirlo adentro, ¿no? Pili. Escapate con Lautaro. Andate lejos de este infierno, por favor. Anda, forma a tu familia. Cría a este bebé, que seguro que lo vas a hacer muy bien. Te vas a hacer muy feliz. No puedo hacer eso, Nati. ¿Por qué no? Sí, Pilar, te tenés que animar. Sí, te tenés que animar. No, Nati, no, no, no. Vos no entendés nada, no. ¿Por qué, Pili? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te para? ¿Qué? ¿Qué? Lautaro no es el papá de mi bebé, Nati. ¿Qué? ¿A qué viniste? Ah, hablar. Hablar de mujer a mujer. Bueno, hablemos entonces, pero tranquila. No, pero si yo estoy tranquila, que vos me ves mal. No, no. ¿Sabes qué? En el fondo yo, yo te envidio, ¿no? Ojalá Tomás pudiera, pudiera amarme. Amarme como yo sé que él te ama. Pero claro, yo le mentí. Yo, yo no quise tener un hijo con él. Yo, yo lo traicioné, por eso. Pero Tomás te va a perdonar, estoy segura. No te pongas vuelta. Es que yo estoy. Yo estoy enferma, ¿sabes? Yo estoy muy enferma. Y no me doy cuenta de lo que hago. Y cuando yo tengo estos momentos de lucidez, me siento muy mal. Me siento culpable por todo lo que hice. Porque yo sé, yo sé que destruí la pareja de Virginia y de Rafael, lo sé. Qué odio a mis hermanas. Caí tan bajo que hasta, hasta quise matar a tu tía. A tu tía, Lauriana, lo sé. Ay, Sandra. No estás bien. Necesitas ayuda. Cuando puedas asumir que necesitas ayuda, te vas a sentir mucho mejor, vas a ver. Es que es el desamor. El desamor de Tomás, lo que me pone así. No puedo soportar que ya no me ama. Ay, por favor. Por favor, María. Soy la única persona que me puede ayudar. ¡Sálvame! ¡Sálvame, María! ¡Sálvame! ¡Sálvame! Ay, Tomás. Qué suerte que viniste. Quiero que seas testigo. Testigo de lo que voy a hacer. ¡Sálvame! Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer que el amor hace posible hasta aquello que no es por dejar mi corazón volar tan lejos. Amame y deja que yo te ame hasta enloquecer. ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Por favor! ¡Por favor, María! ¡Por favor! Por lo que más quieras, me humillo, me arrodillo. No me importa nada. ¡Por favor! ¡Por favor! Yo sé que sos una persona buena, de buen corazón. Y sos incapaz de lastimar a alguien. Pero, por favor, si me vas a quitar lo que más amo en la vida. ¡Quiero que le mates! ¡Mátame! ¡Mátame ahora! ¡Mátame, por favor! ¡Y alivíame de tanto dolor! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡Sálvame, tranquilízate, por favor! ¡Sálvame! ¡Sálvame! ¡No quiero! ¡No me voy a levantar! ¡No me voy a levantar hasta que yo no me jure que nunca más te va a ver! ¡Nunca más, María! ¡Por favor! ¡Por favor! Sandra, escúchame. Ahora, María está muy bien con su marido. No va a volver a acercarse a mí nunca más. Tranquila. Tranquila. No tenés derecho de reprocharme nada, Tomás. No es un reproche. Estoy planteando las cosas como son. De ahora en más y para siempre. ¿Y eso qué te voy a decir? ¿Qué quieres decir, Tomás? ¿Qué? ¿Qué ya no la amas más? ¿Entonces ahora va a ser fuerte? ¿Qué me vas a amar a mí? ¿Qué es eso? Tranquila, Sandra. Vamos a hablar después. Ahora no lo vamos a sacar. Sí, mi amor. Sí, lo que me diga. Me mentiste, Pilar. Nos mintieron a todos. Porque Lautaro también es parte de esto. No. No, él no tiene nada que ver. Yo le pedí que se hiciera pasar por el papá de mi bebé. ¿Y por qué? Eso no te lo voy a contestar. Pilar, para mí está muy claro. El papá del bebé se borró porque no puede decir que tiene un hijo con vos. ¿Es eso? Pilar, por favor, no me digas que es un hombre casado. No, Nati. No. ¿Y entonces por qué no me decís quién es? Es Aníbal. A veces se pone un poquitito pesado. A ese pesado lo vas a tener que aguantar todo el tiempo que no te casas. Sí, bueno, pero todavía no me casé. Nati, no lo voy a decir. No. Dale, por favor, decirle que me fui. No, no, no. O decirle que estoy durmiendo. Listo, la tira. Hola. Hola, Pilar. ¿Qué haces atendiendo el celu de tu hermana? Nati está durmiendo. Llama a la mañana. Para, 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 perdón. No me cortes. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Bien? ¿O bien más o menos? Dicen que los primeros meses de embarazo son bravos. Náuseas, vómitos. Toda una pelota. Bueno, pero yo estoy bien. ¿Fuiste al médico? ¿Cómo está mi bebé? Llamá a Nati mañana. Chao. Listo. ¿Qué te decía? Nada. Pavada, si es un pesado. No entiendo por qué le tenés tanta bronca. No le tengo bronca, Nati. Déjame dormir. Ah, ¿te vas a ir a dormir y me voy a quedar sin saber quién es el papá de mi sobrino? Basta, Nati. Está bien. Ok. Te invito. Te quiero mucho. Chao. Ay, bebé. Perdóname. Perdóname. No me animé a decirle que tu verdadero papá es Aníbal. Perdón. No puedo creer que estemos casados. No hables, no hables. Dijo la doctora que tenés que descansar. Y no decir lo que siento. Aunque sea lo último que diga. Quiero que sepas lo feliz que estoy. Se lo sé. Siempre me sentí tu mujer. Pero ahora es distinto. Ahora soy tu mujer. Ante Dios. Ante Dios. Somos marido y mujer. Laureana, por favor. La doctora dijo que no hables. Dormí. Dormí. ¿Eh? Arturo. ¿Qué? Nada más. Laureana, por favor. Quiero que descanses, ¿sí? Te lo pido, por favor. Besame. ¿Qué haces durmiendo acá? ¿Qué haces durmiendo acá? Sandra, Manuel está acá por Laureana. ¿O querés que te recuerdes que es lo que pasó? Perdón. Bueno. Es que a mí mi padre me enseñó que los mineros y la servidumbre entran por la puerta de servicio. Bueno, que se quedan en la cocina. Eso es todo. Su padre la va a tener que desenseñar de toda esa pavada que le metió en la cabeza, señora, porque acá las cosas cambiaron, ¿sabes? ¿Cómo te atreves a hablarme así, vos? ¿Pero quién te da...? Por favor, silencio. ¿Qué pasa? Laureana se quedó dormida. ¿Y a mí qué me importa, papá? ¿Pero por qué no la llevas a un hospital? Porque se nos va a instalar toda la parentela en esta casa. Digo que no está enterada la señora, ¿no es cierto? A ver, ¿de qué me tengo que enterar? Digo que eso de la parentela suya, la parentela mía ya no va más. Ahora es nuestra parentela. Su papi y mi mami se casaron. ¿Qué? Cuéntele, don Arturo. Yo con su permiso, sin él, voy a ver cómo está mi mamá. ¿Qué dice? ¿Qué dijo papá? ¿Qué dice este negro estúpido? Júrame que es mentira. Ay, papá, no, no, no me digas que me hiciste esto, por favor. Júrame que es mentira. Pero te arruinaste la vida, papá. Me arruinaste la vida a mí. No, 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 vos no podés hacer esto. Júrame. Júrame. No podés echarme nada en cara. Acá la única responsable se llama Sandra. Hice lo que hice por Sandra. Yo soy la culpable de todo. De acá. De acá. De acá. ¡Suéltame! Voy a sentarme a mi cara, Sandra. ¡Vamos! ¡Suéltame! ¿Qué es ese ruido, por favor? Yo siempre limpio el piano hasta ahora Bueno, a partir de mañana Primero sirve el desayuno a la familia Después, limpia el piano y el resto de la casa cuando no haya nadie ¿Entendió? Sí Sí, señora Sí, señora Y en cuanto a usted Sáquese las manos de los bolsillos Y en cuanto a usted Por favor, encargue las compras para que las traigan acá Porque no quiero que arde perdiado el tiempo en el pueblo, ¿me escuchó? Los brazos en jarra, no ¿Laureana? Sí Ah, querido Vamos Muévase Usted también, Ernesto ¿Qué haces, levantada? Organizando nuestra casa No pretenderás que deje todo en manos de estos dos ineptos Pero... ¿Qué quiere decir exactamente? Bueno, que a partir de ahora vamos a vivir juntos, en armonía Como marido y mujer No, eso no puede ser ahora No, no lo puedo permitir Por favor, dame tiempo Sandra acaba de enterarse Si te instalás se va a poner mal Ah, peor estuve yo que casi me muero Porque tu hijita dorada intentó envenenarme Lo que pasa es que Sandra está desequilibrada, no sabe lo que hace Sí, ya sé Por eso yo no dije nada Por eso no hice la denuncia A menos Que alguien quiera estropear mis planes De instalarme aquí Como la señora de la casa No No creo que haya problema ¿Has visto? Hablando se entiende la gente, mi amor Permiso ¿Manuel? Sí, Manuel Baldassari No se me asuste que no hay ninguna aparición Mucho menos Pasaba por acá y... Le quería... Qué lindo Traer un presente Muchas gracias Este... No, es que sin usted la verdad no hubiera muido ni para atrás ni para adelante La pasé bien la otra noche ¿Lo del bar del otro día? Sí ¿Le gustó? Sí Si quiere lo repetimos, salimos otro día por ahí No sé Nos anotamos en un corpus de baile, cae, sí O sacarle el lustro a los timbos O sacarle el brillo a los pisos Sacarle, no van a sacar a nosotros apartadas No, no van a sacar Si usted se movía bien Usted cuando me agarró la marita así Usted Usted se movía muy bien Yo le quiero agradecer mucho a todos los días Perdón ¿Llega un mal momento? ¿Puedo saber para qué querés el salón parroquial? Sí, bueno, ya se lo dije, no quiero reunir a hombres golpeadores Que cuando pasan esas cosas no solamente están involucradas Las mujeres, es decir, lo que está enfermo es el núcleo familiar Yo le espero que esos hombres ahora puedan contar con mi ayuda Y así, de esa forma, yo limpiar todas mis culpas, ¿no? Y también lo haces para impresionar a María No sé qué me quiere decir con eso, padre Que soy cura, pero no soy tonto A vos te interesa muy poco la gente Lo único que querés es acercarte a María Está bien, la verdad que no... No le voy a negar, sí, también lo estoy haciendo por eso Yo la amo demasiado, no tiene nada de malo eso Yo quiero recuperarla como sea A una base de una mentira ¿No sería mucho mejor decirle la verdad? ¿Decirle que ella puede tener hijos? Deje de presionarme con eso porque soy capaz de denunciarlo en la curia Por romper el secreto de confesión Suéltame, Octavio, porque debajo de esta sotana Hay un hombre que todavía sabe defenderse Si la amás como decís Decíselo María lo va a saber ¿Qué es lo que voy a saber, Octavio? ¿Se lo decís o se lo digo yo? Se lo digo yo Por tenerte entre mis brazos He llegado a creer Que el amor hace posible Hasta aquello que no es Por dejar mi corazón Volar tan lejos Voy camino Amame Y deja que yo te ame Hasta enloquecer Espero que puedas entender Que todo lo que hice Lo hice Por amor Para estar más cerca tuyo Nada más Octavio, me das miedo No, no, no sé ¿Qué pasó? Pasó que Me tomé el atrevimiento De pedirle al padre Un lugar para poder trabajar Con familias Víctimas de la violencia ¿Qué? No No digo que no sabía Que lo tenías tan armado Ah, sí Vos y yo trabajando juntos Para toda esa gente Hombres y mujeres En situaciones difíciles ¿No? Con tu humanidad Y con mi triste experiencia Sí Si me disculpan Me voy a retirar Porque hay situaciones Que me dan un poco De dolor a esta humanidad Padre Por favor, quédese Me interesa mucho su opinión Y a mí la tuya ¿Vas a ayudar? No sé si quiero que trabajemos juntos No lo hagas por mí Hácelo por esa gente Ellos te necesitan María no lo puede decidir ahora Tiene que pensarlo seguramente ¿Me harías un favor, María? Sí ¿Podés ayudar a Lautaro en el comedor? Sí, con mucho gusto Permiso Muchas gracias Que incluso que soy Pensé que eras un tipo con agallas Que le ibas a decir la verdad Si yo lo decía ahora La perdía para siempre Y ella nunca me lo perdonaría Claro Te iba a perdonar Si se lo decís mucho después Seguramente, ¿verdad? Es una carta que me tengo que jugar Padre, entiéndame Mi único pecado es amarla Y quiero cumplir mi promesa ante Dios El día que me casé con ella Juré Amarla hasta que la muerte no se pare ¿Usted cree que Dios va a condenar Mi compromiso? No sé si sos un iluso O un gran cínico Hay un refrán que dice Piensa mal Y acertarás No creo que ese sea mi caso, ¿no? En serio, le quería agradecer Todo lo que hice por nosotros Y quédese tranquila, ¿eh? Que todo se va a solucionar Bueno, en el caso de que así no fuere Yo lo único quiero es que No se me quede ahí encerradito En la habitación de la tele Agarra el teléfono Me pegue un llamadito Y ve lo que hace Gracias, mamá Como a mí, nada más Gracias Nos vemos Suerte ¿Tenés un nuevo admirador? Es un amigo Es el primo de María Sí, ya sé, Manuel Cada conflicto que tenemos en la mina Tenemos que lidiar con él ¿Desde cuándo te trae flores? Perdón, ¿vamos a hablar de Manuel todo el tiempo? ¿O vos viniste porque tenía ganas de verme? No, tenía ganas de verte Va, tenía ganas de verte Y no tenía ganas de verte Te extraño errores, Virginia Pero no sé Yo sí sé No me podés perdonar Es eso Es exactamente eso No, no, no No, no es eso O sí es eso Lo único que sé que estoy viviendo Es un infierno, Virginia Decime cómo Podemos hacer, por favor No sé, quizá tendríamos que Que vivir cada momento Así, sin especular Sin proyectar Sin preguntarnos nada ¿Y en eso Qué decís? ¿Podría entrar una cena Para los dos esta noche? ¿Podemos cambiar la cena Por un almuerzo? Porque yo hoy a la noche tengo Tenés guardia Hoy a la noche Tenés guardia Natividad Estoy acá en el jacuzzi Tráeme el jugo, por favor Qué mal Qué mal, Sandra Qué mal Ay, querida Si uno quiere matar a alguien Tiene que hacerlo en serio No por la mitad Porque mira lo que puede pasar Resucita Resucita Perdóname Yo no sabía lo que estaba haciendo Estaba muy mal Tenía un ataque de nervios Y bueno, no sé lo que hago Cuando me pongo así Vos sabés que yo me pongo muy nerviosa Querida, a mí el cuento de tu enfermedad No, yo sé perfectamente Que sos la más cuerda de toda esta familia A ver Imaginemos una cosa Mira Si por un momento Solo por un momento A mí se me cayera esto En el jacuzzi No, por favor No, no, por favor Laureana No, no, no ¿Te imaginabas lo que pasaría? En menos de dos minutos Quedarías tostada en dos y tres No, por Dios No Tiene una ventaja, mi amor Rápido Muy raro No, por favor No me mates Laureana Por favor Lo diría, pobre Sandrita Tuvo un accidente La loca de la familia Laureana, por favor Por favor No te asustes, tonta No soy una asesina frustrada Yo prefiero métodos más seguros Por ejemplo, decirle al Tomás Que todo lo de tu enfermedad Es un invento No Él no te va a creer Entre tu versión y la mía Él va a elegir la mía No te va a creer nada Ah, no Y tampoco me va a creer Si yo le digo Que te vi seduciendo A su mejor amigo En el dormitorio conyugal No No te va a creer Él siempre me cree a mí No, no te va a creer a vos Laureana, por favor Probamos ¿Qué? ¿Pasa algo? Por supuesto No No la escuches, Tomás No la escuches No le creas nada De lo que te diga Por favor ¿Por qué no? Ay, qué cosa Qué cosa Su mujercita, Tomás No quiere que usted sepa No la escuches, Tomás No la escuches Que todavía le traigo Las toallas perfumadas Porque a pesar De ser la esposa del Arturo A ella la sigo Mi manto Como la princesita que es ¿No le parece que está bien? No me discutas más Porque ya está decidido Anda a buscar tus cosas de una vez No Me vas a tener que sacar de acá La rastra No te podés quedar sola No seas cabezadura, Dora Por Dios Vamos ¿Qué pasa? Se quiere quedar Que se quede Pero María y yo No vamos a hacer cargo Ay, sí Ay, yo me quiero quedar con ellos No Te venís conmigo Vaya tranquila Sí Yo me quiero quedar con él No me puedo hacer cargo No te podés hacer cargo Porque son muchas horas Las que estás en la mina La Dorita se viene conmigo Que la puedo controlar bien Y no se discute más Vamos Dejá Dejá de hacer Quiero andar a buscar tus cosas de una vez Ay, abuelo Ay, mamá, mamá Ay, yo te amo, Tomás De nuevo no, Sandra Por favor Ya sé Ya sé que todo lo que toco Lo puedo Lo destruyo Pero aún así Ay, yo te amo Gracias Todo lo que yo quería decirte Que a pesar de que Destruí nuestra relación Tu amor Nuestro matrimonio Yo nunca dejé de amarte María Octavio, por favor Vos me podés arrancar de tu vida De un minuto a otro Y yo no te puedo decir Todo lo que siento No te puedo decir Que me siento mal Cada vez que Estás distante de mí Que no estás Que Ni siquiera Si derecho tengo Y sabes que es lo peor de todo Que por más que te pida Perdón Una y mil veces Que te diga Que no puedo vivir Sin tu amor Que me falta el aire Que no me puedo Concentrar en nada Ni en nadie No te despierto Ni la más mínima gota De amor No, no, no No hice así No me hagas sentir Ni malo de la película Porque no soy ningún malo No soy ningún malo Sandra Hice mucho por nuestra pareja Mucho Lo sé Por eso te quiero decir algo No empieces con tu manejo No, no, no mi amor Escúchame Por favor Quiero decirte algo En serio Yo sé que Todo esto te lo dije mil veces Pero la verdad Yo nunca Dejé de amarte Y Me odio Porque me diste la posibilidad De un futuro Y yo fui Un infeliz Que lo tiró todo por la borda Y también me odio Por haber perdido A la única Mujer Que amé Y amo En la vida Octavio Ya lo hemos hablado mil veces A esto Ya sé que Muchas veces Te dije que no te ibas a poder Alejar de mí Pero Ya no más Ya no más ¿Qué me querés decir? Te doy el divorcio, Tomás De que no soy la cosa Que te quiero pedir Quiero que me salves Con tu perdón Vas a ser libre, mi amor Te vas a poder ir Con quien quieras ¿Era eso lo que querías? ¿No? Sálvame con tu amor, María Una hoja ¿Qué? 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 Por tenerte entre mis brazos he llegado a creer